Vale la pena comprar la skin de Lilac, si eres fan de la serie y aún todavía no te decides, no te preocupes que yo acabo de comprar el bundle y a continuación te voy a explicar si conviene o no conviene. Y es que apenas hace unas horas nos acabaron de dar la noticia de que iba a salir esta gran colaboración de una serie tan emblemática y la verdad es que yo dije bueno, probablemente a mi tal vez no me guste tanto, pero puede que haya alguien interesado en comprar estas skins y que la verdad creo que no me arrepiento tanto de haberlas comprado. Ahora bien, acaban de salir dos bundles, el cual consta de skins y el otro consta de los cosméticos, pero bueno yo en este caso compré el de las skins y a continuación vamos a ir una a una para poder explicar si realmente conviene o no conviene. Pasemos a lo primero que es el costo, el costo cuesta 2.800 pavos el bundle completo de las 3 skins, a partir de este momento ya conviene por completo comprarla porque las 3 skins serían un total de 4.500 pavos y que la verdad te ahorras bastante porque son 2.800, así que es una gran inversión si es que te agrada bastante esta colaboración. Ahora, dejando de lado ya el tema de los costos y antes de comprarla, recuerda utilizar el código liker en esta y todas tus compras que vayas a revisar a través de Fortnite o a través de la Epic Store, pero bueno. Ahora sí que sí, sin menos demora ya vamos a comenzar con la review de las skins. Recuerda dejar tu bonito me gusta y también compartir el video y seguirme. ¡Comenzamos! Y si te estás preguntando si la skin de Lila que acaba de salir de Futurama conviene comprarla, pues a continuación lo vamos a averiguar. La verdad que esta skin de la colaboración fue de mis favoritas, en lo personal estéticamente me parece bastante bien ya que no es tan grande ni tan delgada y esta es una combinación bastante perfecta para el momento del Battle Royale. Como bien te comentaba, esta skin consta de la skin tal cual, un estilo que a continuación te lo voy a mostrar y la mochila que estás viendo en la parte de atrás que para nada es estorbosa. Pero bueno, dejando de lado el tema, como bien lo mencionaba, algo que yo aprecio bastante en las skins es que al momento de la jugabilidad no sea tan estorbosa la skin ya que hablamos de que al momento de que estés en un Battle Royale lo que menos vas a creer es de que te estorbe la skin ya sea para movilidad o bien para poder disparar. Como separas, algunas skins son un poco más grandes y al momento de estar apuntando este es el principal problema ya que tapan una parte de la pantalla que las skins que son un poco más delgadas no lo hacen. Y esto la verdad que yo lo aprecio bastante, para este skin he de mencionar que también cuenta con cosméticos los cuales como te mencionaba en la primera parte no son tanto de mi agrado ya que son bastante grandes. Pero en lo personal está bastante bien por el precio que pueda manejar, recuerda que los cosméticos completos salen en un total de 1800 pavos. En la movilidad está bastante cómoda, en la estética está bastante bien y al momento del combate la verdad es que para nada se siente estorbosa la skin. Si te estás preguntando si conviene comprar la skin la verdad es que sí, como bien lo mencionaba anteriormente viene en un bundle el cual lo puedes adquirir y si no por si solo cuesta 1500 pavos. Fue de mis skins favoritas y que la verdad que Lila no te va a decepcionar por completo. Pero bueno, antes de otra cosa también recuerda utilizar el código liker si es que te la compras o cualquier otra compra que realices a través de la PicStore simplemente por recordarlo. Y continuamos con la siguiente skin. También recuerda dejarme en los comentarios que te parece esta skin al igual que las anteriores y cual de las tres fue tu favorita.